Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luz Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB vamos a hablar justamente de Juan Soto vamos a hablar de varias noticias de los Yankees cuál podría ser la oferta que tendrían que mandar los Yankees a San Diego Padres para hacerse de Juan Soto ya tenemos la decisión final la decisión que ha tomado el presidente de los Béisbol de Los Ángeles Dodgers Andrew Friedman respecto al futuro de su manager Dave Roberts vamos a hablar también de una franquicia MLB que una vez más en República Dominicana terminaron entrando y terminaron robando varias cosas ya son varias franquicias MLB que en República Dominicana han sido pues robadas a mano armada también vamos a hablar justamente de equipo de Boston y pues bueno antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado y pues comenzamos bueno pues noticia de último momento esto con información del insider Héctor Gómez una vez más una academia de equipo de MLB en República Dominicana termina siendo afectada por robo armado de acuerdo con información de Héctor Gómez la academia de los Tigres de Detroit que está ubicada en San Pedro de Macorís República Dominicana fue asaltada por hombres armados que sacaron a los jugadores de sus habitaciones los tuvieron ahí a punta de pistola para evitar que se resistieran o que se defendieran robaron los celulares obviamente dinero en efectivo ropa, playstation, equipamiento de béisbol los jugadores y el personal vivieron un momento muy muy aterrador y es que el viernes pasado también pasó lo mismo pero esta vez en las instalaciones de los Cardenales de San Luis que básicamente fue lo mismo nada más que aquí los peloteros estaban dormidos entonces aprovecharon los ladrones que los peloteros estaban dormidos para robarse igual celulares, dinero, equipamiento de béisbol playstations, todo eso que tiene valor y anteriormente antes de que pasara esto en los Cardenales y claramente en Tigres de Detroit pues también robaron las academias de los Cleveland Guardians y de los Manis de Miami entonces ya son cuatro academias de equipos MLB que han sufrido justamente lo mismo claramente las demás academias tienen que fortalecer la seguridad obviamente estas academias tienen que fortalecer la seguridad hacer una investigación profunda de cómo es posible que entren con tanta facilidad y que no llegue la policía y no los arreste porque básicamente esto se está convirtiendo en algo pues cotidiano algo que se les está haciendo muy fácil a los ladrones afortunadamente ningún pelotero de los Tigres, de los Cardenales de los Guardians y de los Marlins pues fueron heridos no resultaron en ningún momento heridos nada más pues se enfocaron en robarse las cosas las cosas de valor dinero, playstations, celulares obviamente equipamiento de béisbol y pues tienen que hacer algo urgentemente también con información de John Heyman esto lo acaba de mencionar John Heyman equipo de los Mets tienen como objetivo número uno firmar a Craig Council como el próximo manager de la franquicia en dado caso de que no se consiga firmar a Craig Council tienen como objetivos también hacerse de Eric Chávez y Gabe Kapler a Gabe Kapler pues bueno claramente ya tiene pasado como manager recientemente con equipo de los de los gigantes que se metió a los playoffs 2021 que terminó justamente ganando la división ganándose el equipo de Los Ángeles Dodgers y por lado de Chávez pues fue contratado como analista de juego de medio tiempo para el telecast de los atléticos de Oakland también fue expelotor de grandes ligas estuvo como locutor principalmente y después de eso fue este asistente especial de Brian Cashman y Billy Epler en 2015 cuando nombraron por ejemplo a Billy Epler como director general de Los Ángeles y pues bueno contrataron a Chávez como asistente entonces pues es una de las opciones que ahí tiene equipo de los Mets bueno pues hablemos justamente del jugador estrella de los Phillies de Philadelphia Bryce Harper porque al parecer Bryce Harper apunta para representar a su país Estados Unidos en los Juegos Olímpicos del 2028 esto lo mencionó de MLB.com y también Bob Nightingale de USA Today en donde después del juego número 1 ante Arizona D-Bags que por cierto ahorita los Phillies ya van ganando 2 a 0 el propio Bryce Harper dijo que él tiene las intenciones de representar a su país para el 2028 dice que sería algo especial que es un sueño que claramente siempre ha tenido jugar unos Juegos Olímpicos y poder representar a su país es algo que claramente quiere hacer entonces si no le pasa nada en el 2028 una lesión o algo así pues lo estaríamos viendo justamente en los Juegos Olímpicos que Estados Unidos aunque todavía falta un montón pero Estados Unidos podría llevar un equipo muy sólido bueno pues al parecer Wendy Peralta con la campaña que tuvo la campaña anterior 2023 se ha ganado un año más seguir en los Yankees de Nueva York un Wendy Peralta que básicamente llegó en el 21 en un cambio que fue muy muy criticado porque Wendy Peralta la verdad es que no le había pasado nadie en los Giants esto lo informaron de The Athletic Wendy Peralta volverá con los Yankees para la campaña 2024 obviamente también había mencionado el Insider que también es este pues comentarista de los Yankees Michael K que él no espera una gran limpia que no van a salir muchos peloteros obviamente van a sacar algunos pero no van a ser una limpia profundidad entonces Wendy Peralta es uno de esos peloteros que claramente lo hizo muy bien fue de los mejores en su bullpen ha sido muy muy confiable literalmente desde que llegó a los Yankees y se va a quedar un año más 63 juegos y efectividad de 2.38 32 años de edad bueno pues justamente hablemos de cuál podría ser el trade el cambio el paquete que tendrían que hacer los Yankees a San Diego Padres para intentar hacerse Juan Soto esto con información de Jim Bowden que justamente ya veré si lo subo hoy o mañana o a más tardar pasado los 5 trades que hizo Jim Bowden para Juan Soto en donde claramente uno de estos trades es el de Juan Soto a Yankees también está el de Juan Soto a Boston pero básicamente lo que dice Jim Bowden es que equipo de los Yankees deberían mandar lo siguiente Everson Pereira jardinero un prospecto pues muy interesante que si lo saben desarrollar bien San Diego Padres podría ser un jardinero muy bueno Oswal Peraza lo propio y lanzadores como Michael King que hoy por hoy tiene un gran valor y también el prospecto dominicano Johnny Brito esos 4 peloteros deberían ser intercambiados a cambio de Juan Soto que yo en lo personal me quedaría con Michael King porque creo que podría ser un abridor muy bueno Johnny Brito también le ve un potencial altísimo pero pues si quieres a Juan Soto obviamente no te va a salir nada barato entonces básicamente y les repito Everson Pereira jardinero Oswal Peraza infu Michael King lanzador abridor o relevista y Johnny Brito lanzador abridor o relevista porque los Yankees también lo han utilizado en su bullpen claramente para San Diego Padres serían 4 peloteros muy interesantes y Michael King y Johnny Brito podrían ayudar mucho la rotación y además ser peloteros muy muy baratos y justamente hablando de Juan Soto y Boston pues el día de ayer la esposa de Jason Baritech terminó subiendo a su cuenta de Instagram a su cuenta de Twitter perdón un video en donde sale Juan Soto bailando con Pedro Martínez y Jason Baritech claramente este video pues obviamente inició la polémica que si Juan Soto a Boston que si Juan Soto ya está en Boston que no sé qué tanto en donde pues básicamente mencionó la esposa de Jason Baritech Catherine Baritech lo siguiente le puso a la publicación o sea publicó el video y puso en el título yo Pedro Martínez y Jason Baritech cuando escuchamos Juan Soto y los Red Sox en la misma oración y entonces el video pues era Juan Soto bailando Pedro Martínez bailando y el propio Jason Baritech bailando bailando la canción de lanzando duro creo que se llama de Don Omar me parece entonces pues bueno Juan Soto va a ser agente libre terminando la campaña de 2024 equipo de Boston pues si si quieren ir por Soto pueden ir por Soto o sea hoy por hoy Boston es uno de los equipos que pueden hacer la mejor oferta por Juan Soto ¿por qué? porque tienen granjas muy buenas con peloteros muy buenos y pues bueno si equipo de Boston quieren a Juan Soto pueden cambiar por Juan Soto pueden seducir a Jeproler y a San Diego Padres y Juan Soto pues a él no le disgustaría ir a Boston claramente le gusta la idea además de que tiene amigos como Jason Maritek como el propio Pedro Martínez David Ortiz y por supuesto Rafael Devers y también en Boston hay peloteros jóvenes como el propio Emanuel Valdés que admiran muchísimo a Juan Soto y el propio Brian Bello pues bueno hablemos justamente de los Yankees al parecer Frankie Montas esto con información de BrianHodge de Moby.com equipo de los Yankees estarían considerando seriamente renovar el contrato de Frankie Montas para la campaña 2024 un Montas que ya tiene 30 años de edad y nada más tuvo una aparición en la lomita un inning un tercio contra los Reales de Kansas City un pelotero que de hecho fue su refuerzo de lujo en el Thread Deadline 2022 MLB que fue un fracaso después de eso se lesionó y pues lanzó el 30 de mayo los Yankees pues al parecer están interesados en intentarlo una vez más 41 entradas de carrera con Yankees efectividad de 6.15 9 juegos y 8 de esos 8 juegos como abridor entonces pues bueno podrán renovarlo muy barato y tener un año más y a ver si termina dando el ancho Frankie Montas no pues Aaron Nola habló sobre si le gustaría quedarse con Filadelfia hay que recordar que equipo de Filadelfia y Aaron Nola nunca llegaron a un acuerdo de extensión porque Aaron Nola pedía 200 millones por 8 años Filadelfia le decía no nosotros trofecemos 4 o 5 años no dijeron cuánto de dinero pero 4 o 5 años al final Aaron Nola mencionó en una entrevista a ASAP Sports sobre si le interesa volver con este equipo de Filadelfia dice que sí que espera regresar que le encanta estar en Filadelfia y que obviamente es el único lugar en donde ha estado que ha pasado momentos muy muy especiales obviamente reconstrucciones y ahora tiene la suerte de estar en un equipo con calibre de ese mundial entonces Aaron Nola quiere quedarse sí o sí en Filadelfia entonces pues ya veremos qué es lo que decide Dave Dombrowski porque Dombrowski también tiene la mira otros peloteros no solamente Aaron Nola y Filadelfia tienen una nómina altísima y tampoco es que haya tanto dinero como para pagarle a todos pues justamente hablemos de Mike Trout de acuerdo con información de Michael Duarte de NBC Los Ángeles equipo los Giants al parecer son los favoritos para hacerse de Mike Trout vía cambio también Los Ángeles Dodgers parecen otro destino sumamente interesante para Trout hay que recordar que a este señor le quedan 7 años y 248.15 millones de dólares obviamente un contrato brutal anteriormente Mike Trout había dicho que él espera quedarse un próximo año con equipo Los Angels pero pues ya sabemos que luego las palabras se las lleva el viento un día dicen algo y al otro día dicen otra cosa entonces hablemos justamente de Los Ángeles Dodgers ya de manera oficial confirmó el mero mero el jefe Andrew Friedman que es lo que va a pasar con Dave Roberts se queda o se va bueno pues al parecer Andrew Friedman no le quiere echar la culpa a Dave Roberts dice que el fracaso organizacional se debe a todos nosotros si hubiera una persona o un pequeño grupo de personas en mi estimación sería entonces que habrían cambios entonces pues bueno el propio Dave Roberts un año más siendo manager de los Dodgers obviamente va a tener un buen año obviamente va a pelear por la división o a lo mejor la termina ganando pero es en los playoffs donde Dave Roberts deja muchísimas dudas y justamente hablando de Los Ángeles Pedro Martínez habló y dio su opinión sobre qué es lo que debería de hacer Clayton Kershaw después de su campaña si debería de seguir o debería de retirarse y también habló del juego número uno que tuvo ante los D-backs que fue un juego pues desastroso dice Pedro Martínez que una sola salida en postemporada no debería de determinar si Clayton Kershaw decide retirarse él puede llegar a estar totalmente saludable y terminar su carrera de salón de la fama con una nota alta a la próxima campaña él se lo merece un Clayton Kershaw que le dijo a los reporteros ¿saben qué? denme en varias semanas porque todavía no tomo la decisión bueno pues los Cardenales de San Luis al parecer es otro equipo que tendría en la mira Jordan Montgomery para la campaña 2023 equipo de los Cardenales con información de Bob Nightingale tienen en la mira volver a firmar a Jordan Montgomery obviamente Montgomery pues ya conoce este equipo conoce al cuerpo técnico a los peloteros lo conocen bien los Cardenales entonces están interesados en firmarlo pero pues bueno equipos interesados en Montgomery hay muchísimos gente hace unos meses eran como 4 o 5 y ahorita es media MLB ahí les va escuchen bien Cardenales Dodgers Rangers Astros Boston Orioles Reyes Phillies Bravos Padres Cubs Cerveceros y Marlins Dios mío fácilmente podríamos decir que ahorita Montgomery y Yamamoto son los dos lanzadores más cotizados en el béisbol de las grandes ligas en agencia libre y bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto